¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá yo tuviera su cuerpo! A mí me gusta todo. ¡Qué demonios! ¡Alexei! ¿Qué? ¡Sneera! ¡Qué maravilla! Pues te has engordado un poco. No pasa nada. ¿Podría hacerme algún tipo de magia sexual? Es que trabajo como gerente en una agencia de publicidad y llevo cinco años tratando de obtener el puesto del departamento creativo. Pero para mi jefe, yo no existo. En cambio, mi superatractiva hermana lo fascinó. ¿Qué estás haciendo aquí? Obtienes una muy buena sumaki. Yo también la quiero. ¿Qué le has inventado sobre Londres y sobre tus referencias? Que todas son de los hombres en tu agencia de modelos, una estrella en el mundo de los acompañantes. Román no se va a enterar. Román no se va a enterar. Los hombres son iguales, sin duda alguna. Ojalá yo pudiera ser un poco más sensual y así sería la jefa del departamento y ganaría muy bien. Es imposible. ¡Demonios! ¿Podría mirar mi destino? ¿Seré la jefa? ¿Tendré mucho dinero? Saca tres piedras. El dinero simboliza el color verde, pero no sacaste ninguna de ese color. En tu destino no aparece una carrera y mucho menos dinero. ¿Ves la piedra blanca? Tu felicidad está en tu vida personal, en tu familia. Y no pasarás hambre. ¡Qué maravilla! ¿Por qué a mi hermana se le da todo y a mí no? Aprende a valorar lo que tienes. Si sigues envidiando a tu hermana, lo perderás todo. La piedra negra es un aviso sobre ello. Ajá. Ah, entiendo. ¿Qué te gustan las gorditas? No, pues me gustan cuando tienen un buen busto. Hijo, ¿no es muy temprano para estar hablando de bustos? ¿Has estado escuchando? Sí, cariño. Eres buena en aparecer. ¡Qué buen momento! Enséñale a tu hijo a buscar el alma y la mente de una mujer. Y no si tenemos grandes o no los senos. Está en la pubertad. Es absolutamente normal. ¡Uy, Dios! En realidad, un hermoso cuerpo femenino es maravilloso. Tal vez hoy, cuando Iván se duerma… No, yo no quiero. Hace un mes que no quieres, ¿lo entiendes? Un mes. Bien, gente. Tengo noticias. ¿Ha elegido al jefe del departamento creativo? Y ese soy yo. ¡No lo puedo creer! ¡Qué bromista! Entonces, el jefe del departamento será el que gane la competencia. ¿Carrera de sacos? No, echar pulso. ¡Qué humoristas! Déjenme terminar. Cada uno debe presentar su plan para la promoción de toallas higiénicas. Quien mejor lo haga, será el jefe del departamento. María también participará. ¿Cómo? Pero ella es nueva. ¿Y qué? Ella es talentosa. Esas cosas solo se intuyen. Tómenselo en serio y sorprendanme. ¿Sí? ¡Wow! ¡Genial! Tengo muchas ideas. ¡Vaya cuántas ideas! ¿Por qué eres grosera? Ignórala. Justo cuando ella escucha sobre toallas higiénicas, pareciera que está empezando a sufrir de síndrome premenstrual. María, para. Nina estaba enojada con su hermana y temía que ella pudiera ocupar el puesto de jefa. Le dije a Nina que en su destino no veía una carrera ni mucho dinero, pero no me creyó y no planeó rendirse. Bueno, hermana, lucharemos por el puesto de jefa. ¿Luchar? Tienes las agallas para luchar contra mí, ¿lo entiendes? Acabé la universidad, encontré trabajo y trabajaste como modelo después de la escuela. No has leído ningún libro en tu vida. ¿Quién necesita libros? Tengo esa experiencia hablando con la gente. ¿Experiencia con la gente? Sí, solo con los hombres tienes la experiencia. Te acostabas con hombres por dinero en tu juventud. ¿Y ahora qué ha pasado? Tu tiempo ya estás sola, sin un buen hombre. Andrés, que se te escapó, por cierto. Sabes que eso fue porque no podía quedar embarazada. Fue algo muy delicado. ¿Por qué eres tan perversa? ¿Acaso es culpa mía que tu madre muriera y que tu padre se casara con la mía? ¿Acaso también es mi culpa que heredé los genes de mi madre y que sea más guapa que tú? ¡Vete al demonio! ¡Linda! ¿Dónde has estado? No dormía hasta las 12. Te estaba esperando. Fui a un bar con una amiga. ¡Oh! ¿Estás borracha? ¿Te tomaste toda una botella sola? ¿Cuánto habías bebido antes? Bueno, lo suficiente para empezar. Sí, mídete. Cálmate. Si estuviera María aquí, ya la habrías arrastrado a la cama. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver tu hermana aquí? Dios no permita que nuestro hijo te vea así. Ve a dormir. Nina estaba enojada con su hermana y le envidiaba su belleza y esbeltez. Nina decidió realizar un rito para intercambiar de cuerpo con su hermana. Así que, para el rito, necesitará una gota de su sangre, la foto de la persona con quien quiera intercambiar de cuerpo. Pase la sangre por la foto, luego exclame su deseo en voz alta. Una gota de su sangre. Dios mío. Una fotografía, una fotografía. Quiero tener el cuerpo de mi hermana. María. Despierta. Linda. Vamos. ¿Qué pasa? Al despertarse a la mañana siguiente, Nina se encuentra horrorizada en el apartamento de su hermana y en su cama. ¿Es algún juego de roles? ¿Qué haces aquí? ¡Alexei! ¿Cuál Alexei? ¿Dónde están mi esposo y mi hijo? Nina vio a su hermana en el espejo y se dio cuenta de que estaba en su cuerpo. El ritual de intercambio de cuerpos de Nina había cumplido su cometido. No me reconocerá, pero soy Nina. Este es el cuerpo de mi hermana. Hice un ritual de intercambio de cuerpos y funcionó. ¿Qué es lo que pasa? Me desperté al lado de tu marido, en tu casa y en tu cuerpo. Y yo desperté al lado de nuestro jefe. Ahora sé cómo conseguiste este trabajo. Dios mío, ¿le dijiste a Román que eras tú en mi cuerpo? Claro que sí, pero no lo creyó. ¿Cómo podría alguien creerlo? Pensó que bromeaba. No puedo creer que haya funcionado. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha funcionado? Realice un ritual de intercambio de cuerpos. ¿Estás hablando en serio? ¡Eres una loca! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Cálmate! Por favor, ayúdeme. No quiero el cuerpo de la prostituta de mi hermana. Es la primera vez que lo veo. ¿Cuándo hiciste el ritual? Lo hice anoche. Claro. Ayer fue la oposición del Sol y Saturno. ¿Eres Cáncer o Leo? Cáncer. Y ella es Leo. Para estos signos, Saturno es un antagonista. El día de la oposición de Saturno y del Sol es el día más difícil y duro del año para ambos. Sus almas son muy débiles en ese día y tú hiciste el ritual de magia negra. Agradece que sus almas no hayan volado y que ustedes no hayan muerto. Eso podría haber ocurrido. Por favor, ayúdeme. Devuelva el cuerpo de mi hermana y el mío. Sí, se puede hacer. En tres días, al atardecer, cuando finalmente Saturno ya no esté opuesto al Sol, tu hermana deberá realizar el mismo ritual de sangre que tú realizaste. Solo así regresarán a sus cuerpos. Pero si ella no lo hace, quedarán atrapadas en esos cuerpos para siempre. Todo está claro. Gracias. Y las uñas, la manicura. ¡Qué pesadilla! ¡Mira eso! ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste la manicura? ¡El cabello! ¡El cabello! Cálmate. En tres días, deja caer sangre en nuestra foto y ejecuta el ritual. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió tomar mi cuerpo? ¡Sí! ¡Me envidias! Tienes que ir al gimnasio y comer menos para tener una buena figura, ¿entiendes? ¡Ay, qué gorda! ¡Gorda! ¡No lo resisto! Tampoco necesito tu cuerpo de prostituta. Quiero ser apreciada por mi inteligencia, no por este cuerpo. Fue por eso que hiciste ese rito de intercambio de cuerpos, ¿no? Lo hice tomada. No pensé que funcionaría. Muy bien. Quédate en mi cuerpo y no digas nada, estúpido. O no me ascenderán. No hagas el ridículo. Siéntate ahí y mantén la boca cerrada, ¿entiendes? Y no digas nada para que no crean que soy una tarada y no comas carbohidratos. Señorita María, venga conmigo. ¿Y bien? ¿Esta noche en tu casa? No. Trabajaré en el proyecto. Pues bueno. Sabes que te pondré al mando, ¿no? ¿Por qué harías eso? Nina se merece más el trabajo que yo. Basta de tonterías morales. Nina es solo una mediocre. Ella no es para nada buena, a diferencia de ti. ¿Temes por el que dirán si subes tan rápido o qué? Les llamaré la atención. Nina, ¿algo interesante que decir sobre las toallas chinas? ¿Qué tal este eslogan? Con nuestras toallas estarán geniales. Qué asqueroso. Piense en algo más. Te dije que mantuvieras la boca cerrada. Pero siempre le ha gustado el doble sentido. Ah, por cierto, tu marido te mandó un mensaje. Dijo que tu hijo estaba enfermo y les dije que fueran a la clínica. ¿Estás loca? Vamos a casa rápido. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo estás, hijo? ¿Tienes fiebre? ¿Te duele algo? ¿No tienes arpullido? ¿Y la temperatura? María, está bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te intoxicaste? ¿Qué pasó? Tía María, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices hijo? Lo siento, es que eres como un hijo para mí. Mamá, me siento mal. Nina, el niño dice que tiene náuseas. Tengo que ir a buscar una pastilla. Muy bien. María, quería pedirte un consejo. Compré tres billetes a Altai para dentro de un mes. Y luego pensé, ¿la dejarán salir del trabajo? No lo sé. ¿Por qué tan de repente? Ha estado muy nerviosa últimamente. Supongo que está cansada. Aquí tienes. Gracias, mamá. Te quiero. Mejor. Mejor me quedo, ¿sí? Me acostaré con Iván en su habitación, en caso de que se sienta mal. ¿En qué estás pensando? Solo es un resfriado o infección común. Todo estará bien. Vete a casa. Nina estaba desolada. Su marido la había alejado de su propia casa, de su propio hijo. Le dije a Nina que su hermana debería realizar el ritual para invertir el intercambio de cuerpos dentro de tres días. Nina tuvo que esperar dos días más. Esa noche, Nina durmió en el cuerpo de su hermana y en su apartamento. ¿Por qué me saludas en camiseta, en lugar de estar desnuda? ¿Qué necesitas? Tuve una pelea con mi esposa. Vine por consuelo. Román, ve. Te necesito dormir. Ya deja de hacerte la difícil. ¡Vamos! ¿Estás loca? Vete de aquí. No soy una cualquiera. Nina seguía en el cuerpo de su hermana. Dentro de dos días, la hermana de Nina tenía que realizar un rito de inversión para que ella y Nina pudieran volver a sus cuerpos originales. Señorita María, recoja sus cosas y váyase de aquí. Está despedida. Qué profesional. No la contraté por su profesionalismo. ¿Por qué me despidió? Lo golpeé. Casi me toma por fuerza anoche. Bueno, a ti. Eres estúpida. Manténlo contento. Haz lo que sea, así sea en el baño. No me importa. Sí, claro. ¿Por qué te dejas tratar de esa manera? ¿Eso es un chupón? Sí. ¿Te acostaste con mi marido? ¿Sabes? Y fue genial. Tú no valoras a tu marido. Él quedó encantado con lo que hicimos. Quedaba un día para la fecha en que la hermana de Nina iba a realizar el ritual de intercambio de cuerpos. Nina se sentía atormentada en el cuerpo de su hermana y añoraba a su marido y a su hijo. Sabes, pensé que… Yo… No sabía que Nina era tan hogareña. Cariño, es el mensajero. ¿Le abres? Por supuesto, mi pajarita. Bebé. Ya te echo de menos. Te estás adaptando bien a mi cuerpo. Toma. Es mi proyecto. El concurso es mañana. No me decepciones. Renuncia a ese puesto. El trabajo no es lo principal. Lo principal es la familia. La familia, ¿oíste? ¿Estás, Luca? Estás en mi cuerpo y se supone que voy a conseguir un ascenso. Mañana es el último día. Tú en mi cuerpo consigues el ascenso. Y luego haremos el ritual e intercambiaremos los cuerpos. Yo no quiero. ¿Qué dices? ¿No quieres recuperar tu cuerpo? No, me gusta estar en tu cuerpo. Tu marido es todo un toro en la cama. Y además, ya tengo algo que siempre he querido. Un hijo. ¿Estás loca? Esta es mi familia. ¿Acaso te vengas porque te dejé sin trabajo? No, tú eres tan tóxica. ¿Sabes? Me gusta tu vida. Voy a quitarme la grasa del cuerpo. Ya he pedido cita con un esteticista. Y voy a quedar genial. Hoy es el último día para realizar el ritual. Y mi hermana se niega. Le gusta vivir en mi cuerpo. Me está quitando mi vida. A mi hijo, a mi marido. Los amo. Los aprecio. Tal vez a mi manera, pero lo hago. Te lo advertí. Que si competías con tu hermana, perderías todo lo que tenías. ¿Es así? ¿Lo he perdido todo? Dame la mano. El cuerpo espera a su alma. El alma busca al cuerpo. ¿Cómo conectarlos? Es la respuesta que estoy esperando. Todavía puedes recuperar tu cuerpo y tu vida. Veo dos corazones latiendo dentro de ti. ¿Estás embarazada? Bueno, tú no, pero este cuerpo sí. ¿Está embarazada? No lo creo. Este bebé te ayudará a recuperar tu cuerpo. Ve con tu hermana. Cuéntale la noticia. Mira. Estás embarazada. ¿Sabes lo que significa? Tendrás un bebé. ¿Por qué estás sentada ahí? Me hice un test. Es positivo. Tenemos que revertir el ritual ahora. Cinco semanas. Así que es el bebé de Andrés. Lo hicimos después de todo, después de tres años. Rompimos porque él no podía tener hijos. María, tenemos que hacer el ritual. ¿Quieres a tu bebé? Es tu bebé. Sí. La hermana de Nina realizará el ritual. Nina y María volverán a sus cuerpos. María se reunirá con el padre de su hijo y dará a luz a un niño sin complicación alguna. Nina empezará a apreciar a su familia. Las hermanas se reconciliarán y Nina no volverá a sentir celos de María. Si tiene problemas amando su cuerpo tal y como es, todas las noches durante una semana lleve a cabo el siguiente ritual. Sentada delante de un espejo y vestida de blanco, cepíllese su cabello. Luego quite el cabello del cepillo y quémelo en una vela de color rosa repitiendo. Amo mi cuerpo y el de nadie más. Lo amo, me amo, así es, así será. Me está di cuenta con el derecho cuando cesabezas se ven a tomar la sollaría. ¡Mami! ¡Me lavé los dientes! ¿Qué es eso? ¿La abuela te besó? No, es el beso de la muerte. No digas tonterías. ¿Qué demonios es eso? No se quita. No se quitará. La muerte me besó. Tú eres la que va a morir. Es culpa tuya. Tú la llamaste. La muerte viene por ti. La muerte viene por ti. Tal vez usted pueda darle un empujoncito. ¿Empujoncito? Bueno, con alguna clase de ritual, ¿sabe? Pedro y yo llevamos saliendo desde hace seis meses y él es muy amable, atento, tierno. Siempre he soñado con un marido así y mi hija ha soñado con un papá así. ¿Tienes una hija? Sí, su nombre es Sonia. Soy madre soltera. Ella nunca ha visto a su padre. Realmente me gustaría casarme con Pedro. Los tres estamos tan bien juntos. Somos como una verdadera familia. Muy bien, chicas. Tengo que apurarme para el trabajo. Papá, ¿vas a venir tarde esta noche? Ah, no estaré aquí hoy. Pero sí pasado mañana, cariño. Y te traeré un regalo. Y cómprame más rotuladores, los más brillantes. Hija, ve a lavarte las manos que estás toda sucia. Y luego ponte rápidamente los zapatos porque vamos tarde al jardín. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿No quieres que vivamos juntos? Mira que Sonia ya te llama papá. Pita de menos. Yo también te extraño. Verónica. No me presiones. Te conté que tuve una relación difícil, una ruptura dolorosa. Aún me cuesta tomar la decisión de ir a vivir junto a alguien más. Lleva tiempo. Solo dame más tiempo. Quizá podría usar algo de magia para animar a Pedro. Para que se decida de una vez. Esperaría, pero no soporto que a mi hija le haga falta a Pedro cuando él no está. Yo no hago eso. No forzaré a ningún hombre. Dame tu mano izquierda. Veamos cuál es tu destino. El hombre con el que sales no es para ti. El hombre de tu destino está muy cerca. Pero si nos amamos. Él es todo lo que necesito. Pronto te darás cuenta de que no es tu alma gemela. Y la verdadera se sentirá atraída por ti muy pronto. A Verónica le molestó que le dijera que Pedro no era su alma gemela. Verónica intentó no pensar en su actual amor. No le llamó ni le escribió. Y Pedro no apareció. Estoy harta. ¿De quién esperas llamada? Veo que estás ansiosa. Sí, de Pedro. ¿De quién más? Me ha llamado. Hace una semana que no lo veo. Estoy cansada para ser honesta. Sigue apareciendo y desapareciendo. Y eso me irrita. Verónica. ¿En serio necesitas eso? Te ves agotada. Mírate, eres una mujer seria. Necesitas un hombre de verdad. Pedro es un hombre de verdad. Yo lo amo. Solo es que estoy cansada de que él no es tan decidido. Y Sonia lo echa de menos. Ella necesita un padre. Escucha, ¿cómo están las cosas entre tú y tu esposa? Han estado juntos durante cinco años, ¿verdad? ¿No planean tener hijos? Queremos divorciarnos. No lo puedo creer. Sí. Vivimos como compañeros de cuarto durante años. No tiene sentido alargar eso. No tenemos nada en común. Solo discutimos. Ay, Mark, lo siento por ti. Pues en ese caso, qué bueno que no hayan tenido hijos. Bueno, tengo prisa. Tengo que ir a casa de mi madre a recoger a mi niña. Sonia, vamos. Nos vamos a casa. Ahora, mamá. Sonia sigue preguntando por el nuevo papi. ¿Le pediste que llamara a papá a tu Pedro? No. Así es como ella decidió llamarle. ¿Y a dónde se fue? Sonia dice que hace tiempo no las visita. Lleva una semana sin llamar. Decidí que no lo iba a llamar. No entiendo su relación. Aparece y desaparece. Piensa en Sonia. Se va a traumatizar con esto. Abuela, ayúdame a encontrar mi osito. Sí, ya voy, linda. Verónica sentía lástima por su hija, porque Sonia extrañaba a Pedro, a quien ya llamaba papá. Verónica decidió finalmente llamarlo. Verónica, no puedo devolverte la llamada. Estoy en una reunión de negocios. Volveré en un par de días. ¿Qué quiere decir con en un par de días? Verónica, no me gusta todo esto. No hay nada claro con él. No. Quiero un retoque en los labios. Iba a hacerlo con mi esteticista, pero se fue de vacaciones. Vi su perfil en redes sociales y tiene muy buenos comentarios. Gracias, me esmero. Pero en cosmetología hay una línea muy fina. Lo bonito no siempre es natural. Le gustaría cambiar sus labios. Yo no recomendaría el aumento. Con la edad, mis labios se han desaparecido. Si los hubiera visto hace cinco años. Pásame el bolso, por favor. Por supuesto. Mire. Verónica se sorprendió al ver a su novio en la foto. Verónica se dio cuenta de que Pedro estaba casado y la había engañado durante seis meses. ¿A su marido le gustan sus labios? Sí. Pedro me ama tal y como soy. Pues, bueno, podemos subirlos un poco. Sobre todo porque no es tan difícil, pero es que no tengo todos los implementos aquí mismo. Tengo que pedirlos. Le pondré una cita para mañana. Verónica recordó mis palabras acerca de que Pedro no era su alma gemela y que pronto se daría cuenta y así fue. Tenía una reunión, ya sabes. Ni siquiera tuve tiempo de comprarte flores. ¿Para quién las flores? ¿Para mí o para tu esposa? ¿Cómo lo supiste? Te lo dije. Estoy en una situación difícil. Sí. Dijiste que habías tenido una separación difícil, pero nunca dijiste una palabra sobre tu esposa. Perdona. ¿Perdona? ¿Has estado jugando conmigo durante seis meses y hasta ahora lo sientes? Pedro, Sonia te llama, papá. ¿Sabes una cosa? Elige entre tu mujer o yo. De acuerdo. Tal vez sea lo mejor. Que finalmente lo hayas descubierto. Sabes, yo también estoy cansado de esta doble vida. De todos modos, la pasé... muy bien contigo, Verónica. Creo que es el momento de alejarnos. Más adelante será peor. Has estado jugando conmigo durante seis meses. Mi hija piensa que eres su padre. ¿Te parece que es eso de una persona normal? Solo me usaste para divertirte. Bueno, lo siento. De verdad, no quería herir a nadie. Era solo pasión, pero se ha ido. Verónica quería vengarse de Pedro, hacerle sentir la soledad y el abandono que ella ahora sentía. Verónica encontró en Internet el hechizo beso de la soledad que se transmitía a través de un beso. Verónica se dio cuenta que podría hechizar los labios de la mujer de Pedro para que él se sienta solo. Para los labios de la receptora del encantamiento y pronunciar la siguiente oración. Que los labios que lo besan lo dejen solo para siempre. Soy como una niña. Le tengo miedo a las agujas. No tenga miedo. La he anestesiado. Piense en algo agradable y cierre los ojos. Al día siguiente, la mujer de Pedro acudió a Verónica para la intervención. Mientras le ponía la inyección, Verónica tocó los labios de Irina y pronunció el encantamiento. Bueno, tenga un poco de paciencia. Terminé. Muy bien. Qué horror. Qué dolor. Qué pesadilla. Casi me desmayo. Nunca lo volveré a hacer. Nunca diga nunca. Pero mire que le quedaron muy bellos. De camino a casa, cómprese una crema para los moretones. Se la recetaré en un momento. ¿Aló? Hija, me han llamado del trabajo urgentemente. Dejaré a Sonia en recepción. Está bien. Gracias. Sonia. ¿Caminaste por allá? Mamá, te hice un ramo. Qué linda eres. Qué mujer más guapa. Parece una princesa. Dios mío, qué niña tan adorable tiene. Verónica. ¿Qué sucede? Verónica. Mamá, te estás muriendo. Verónica. Verónica, está bien. ¿Me escucha? Mamá, te estás muriendo. Me siento extremadamente ansiosa y enferma. ¿Puede creer que ayer me desmayé? ¿Puedes sentir un rastro de magia en ti? ¿Hiciste algún tipo de ritual? Sí, le puse una maldición a mi novio. O mejor dicho, a mi exnovio. ¿Se puede imaginar? Resultó que Pedro está casado. Hechicé los labios de su esposa para que ella lo besara y le diera la maldición. Pero su esposa Irina besó a mi hija. ¿Qué pasará ahora? La diosa Trina dará la respuesta. La piedra golpeó el núcleo del altar. El hechizo funcionó en tu hija. Debido a ese hechizo, tú y tu madre morirán. ¿Cómo? ¿Por qué? Hice la maldición de la soledad. Mira, la tercera piedra fue retirada del altar. Lo que significa que realizaste el rito del día del viento estelar. Ese día se genera una gran liberación de energía, lo que fortaleció tu magia y la maldición de la soledad, convirtiéndola en una para la orfondad y la muerte de todos los seres queridos. La mujer, de cuyos labios hablaste, besó a tu hija y le pasó la maldición de la orfandad, lo que significa que todos los parientes de tu hija, es decir, tú y tu madre, morirán. Dios mío, ¿qué he hecho? Yo no me quiero morir. Dios, ¿y mi hija se quedará completamente sola? Por favor, ayúdeme. ¿Podría quitarle la magia a mi hija? La maldición se podrá deshacer si para ello hacemos un ritual inverso con la persona que le pasó la maldición a tu hija, es decir, la esposa de tu ex. Debes tocarle los labios y repetir, de lo que te he puesto, yo te libero. Que la maldición se la lleve el viento, y luego ella tendrá que besar de nuevo a tu hija. Solo así se deshará la magia. Verónica comprendió que su mamá estaba enferma como resultado del rebote de la maldición. Si ella no le quitaba la maldición a su hija, se morirán las dos, ella y su mamá. Verónica se castigó a sí misma por haber decidido vengarse de su expareja con su hechizo de soledad, que acabó volviéndose contra su hija y contra ella misma. Solo recuéstate. Yo mañana mismo recojo a Sonia del jardín. Déjalo. Solo son problemas de presión. Me mejoraré. Mañana trabajas hasta tarde. No, mamá. Mañana no salgas a ningún lado. A Sonia mejor la llevo al trabajo. Al día siguiente, Verónica, por asuntos de su tratamiento, llamó a la esposa de Pedro. Erina en la clínica debería tocar sus labios y hacer el ritual. Y luego hacer algo para que besara a su hija. Su hija estaba en su trabajo dibujando a las princesas, esperando el momento adecuado. Mire, ahora quedaron perfectas. Mire. Efectivamente. Quedaron mejor. Valió la pena. Muchas gracias. No fue nada. Bueno, me voy. Hasta luego. Oh, espere. Mi hija la pintó a usted. Le quería dar este dibujo. Le cayó tan bien que ella solo se la pasa hablando de usted. No puedo creerlo. Qué linda. ¿Vamos? Vamos. Sonia. Verónica estaba en pánico. Para que se terminara todo, Irina debería besar a su hija con los labios recién hechizados. Y su hija había desaparecido. Verónica decidió quitarle las gafas a Irina como pretexto para volverse a ver en una próxima cita. Sonia, ¿dónde estabas? Fuimos por un helado. ¿Por qué demonios no pides permiso? Podría haberle pasado algo. Casi me vuelvo loca. La busqué por toda la clínica. Sonia estaba aburrida. Solo fueron cinco minutos. Estás exagerando. Bien, perdóname. ¿Qué tal si vamos así en el estrés? Sí. Hoy estoy ocupada. Ve y siéntate en el sofá. Bueno. Irina, usted olvidó sus gafas. Qué bueno. Pensé que las había perdido. Venga, yo se las llevo desde el hospital. Podemos encontrarnos en algún lado. Envíeme su dirección y yo llego. ¿Qué es esto? ¿Las gafas de Irina? ¿Tú eres su nueva cosmetóloga? ¿Cómo fuiste capaz de atender a mi esposa? Ella misma vino a verme. Mentira. ¿Para qué has venido? ¡Papá! ¡Papá! ¡Te he extrañado tanto! ¿Por qué te dice, papá? ¿Qué significa? Irina, ella está confundida. Yo conozco a esta señora. ¿La vi en el trabajo de mi mamá? Qué falsa eres. Te enredaste con mi marido y tu hija. Se atrevé a decirle papá. Durante seis meses, él se acostó conmigo, pero él no me dijo que estaba casado. Así que las preguntas son para él. ¿Qué? Irina, te lo voy a explicar. Vete de mi vista. Y tú, Víbora, no te acerques más a mi familia o vas a pagar por esto, ¿entendido? No pude deshacer la magia de mi hija. La mujer de Pedro se enteró de que él y yo tuvimos algo y no besó a mi hija, y ahora sí que menos lo va a hacer. ¿Qué puedo hacer? Yo no me quiero morir y no quiero que mi hija se quede sola. Yo no puedo eliminar la magia de la orfandad, pero por lo que hiciste solo una parte del ritual, puedo disminuir el poder de la maldición hasta dejarla sola en la maldición de la soledad que tú querías desde el inicio. ¿Cómo me puede ayudar eso? Tú te quedarás con la maldición hasta el próximo día de viento estelar. Será dentro de tres años. Por todo este tiempo estarás sola. Todos te darán la espalda. Dentro de tres años, el viento estelar se llevará los restos de la maldición. ¿O sea que estaré sola por tres años? ¿Completamente sola? Sí. Estoy lista. Yo misma lo hice todo, así que yo misma limpiaré este desastre. Aprieta fuerte la piedra. Repite este hechizo. Toda la maldad la toma para mí. Que la piedra me ayude a pasármela a mí. Para completar el ritual, tú tienes que darle la roca a tu hija, sostener su mano y decir que de la hija a la madre pase toda la maldad, que no queda nada. Así será. ¿Te la aprendiste? Hola. Hola, mamá. ¿Me trajiste un chocolate? No, pero luego te lo traeré. Estira tu mano. Que de la hija a la madre pase toda la maldad, que no quede nada. Así será. Déjame en paz. Hija, espera. Linda. Sonia, espera. ¿Qué le hiciste a la niña? No le he hecho nada. Solo necesitaba hacer un ritual. ¿De qué ritual hablas? Se te corrió por completo la teja. No te acerques a la niña. Sonia, hijita, que es que no ves que soy tu mamá, tu madre. Verónica entendió que el ritual había funcionado. Ella le había quitado la maldición de la soledad a su hija para cambiarla por la de ella. Todo se le devolvería y estaría sola por tres años. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Podría ser que saliéramos hoy en la tarde a algún lado? ¿Juntos? Mi hija está en casa de mi madre y me siento algo sola. Quiero decirte algo. Tengo un amigo psicoterapeuta, te daré su número. Tú lo necesitas. No, yo no necesito ningún psicoterapeuta. Te estoy sugiriendo que pasemos la tarde juntos. ¿Lo entiendes? Tú fuiste el que me llamó. Bien, las cosas cambian. Me reconcilié con mi esposa. Después del trabajo iré con ella a cenar. Te enviaré su contacto. No, gracias. Verónica estará sola por tres años hasta el próximo viento estelar. Su hija y su mamá la detestarán. Pero cuando el viento se lleve los restos de la maldición, ella restablecerá la relación con ellas. Verónica empezará a salir con su colega Mark. Él se separará de su mujer. El odio a menudo puede afectar nuestra vida. Si usted llega a sentir odio hacia una persona, realice este sencillo ritual. Tome un trozo de carbón y diga que toda la maldad se vaya de mí y que en este carbón se consuma para que luego la tierra la convierta en bienestar. Préndale fuego al carbón y cuando esté completamente calcinado, sentirá que el odio lo ha dejado. Al final, tire las cenizas en alguna de las plantas florales de su jardín. Mamá, ¿has hecho el puré? No, estoy haciendo arroz. Leo ya no come tubérculos. Siempre haces lo que él quiere, solo piensas en él. no, mi Pitts. Me llamo Kira. Estoy aquí por mi hija, tiene 14 años. Tiene muchos problemas en la escuela. La cambié a una escuela de matemáticas hace un mes y es nueva en la clase. ¿Está siendo acosada? Sí, y la asociación recogió firmas para que expulsaran a mi hija. ¿Se imagina? Acudieron a la rectora y le dijeron que es una bruja. Cuando los padres me dijeron que su hija es una bruja, me reí. No entiendo qué tiene de gracioso que acosen a una niña en su propio colegio. No me interrumpa. Al principio yo me reí, pero hoy he visto cómo un alumno discutía con su hija y empezaba a ahogarse. Tuve que llamar a una ambulancia. ¿Qué tiene que ver? Tal vez él sufre de asma o algún otro problema. No soy la única que se ha dado cuenta. El profesor de gimnasia se queja. Otro alumno estaba trepando por la cuerda, su hija lo miraba. Y se cayó. No se da cuenta. A ella le hacen bullying. Ella es la víctima. No. Su hija no sabe cómo hacer amigos. ¡No es cierto! ¿Por qué entraste, Olga? Te dije que esperaras fuera. ¿Qué le pasa? Viendo eso, decidí educar a mi hija en casa. Pero... ¿Sigue sangrando por la nariz? Sí. Y los médicos dicen que está sana. Para tu hija, la muerte, el amor y el nacimiento están unidos. Y la razón de ello es la fuerte influencia lunar. ¿Cuándo nació? El 21 de febrero del 2008. Tu hija nació en una noche de la luna de sangre. ¿Qué clase de noche es esa? Es la noche de un eclipse lunar total. Los recién nacidos que respiran por primera vez esta noche tienen un poder especial. Es a la vez un don y una maldición. Cuando se enfadan con alguien, atraviesan sus defensas astrales. Pero, ¿por qué le sangra la nariz? Ella es la que está sufriendo. Es por agotamiento. Cuando tu hija usa su don, pierde su fuerza. Eso nunca le había pasado. Y comenzó hace un mes. El don de la luna de sangre se hace efectivo cuando una niña se convierte en señorita. La energía lunar se asocia a la feminidad. Sí. Ella ha comenzado a menstruar. ¿Qué hacemos ahora? No sé cómo ayudarla. Necesitamos bloquear ese peligroso don de tu hija. Aquí toma. Es una trampa lunar. Un amuleto de piedra lunar. Colócalo alrededor del cuello de tu hija con un hechizo. El amuleto acumulará energía lunar destructiva. Lo necesito para bloquear el don de tu hija. La niña debe llevar el amuleto sin quitárselo hasta la luna llena. Entonces tráelo de vuelta y bloquearé su don para siempre. Bien. Escucha, eso huele un poco extraño. Bueno, toma la mía a la tazas nueva. No, en la tuya está fría. Hazlo de nuevo, por favor. No puedes hacer tu propio té. Mi mamá no es tu empleada. Olga, ¿por qué eres mala con Leo? Él es el que se porta mal contigo y te lo callas. Olga, ¿qué pasa? Tengo buenas noticias para ti. Vas a estudiar en casa. Al menos no tendré que ver a esos idiotas. También tengo un regalo para ti. Póntelo. Bueno, ya voy. No te lo quites. La piedra del poder de la luna absorberá tu poder y te quitará su fuerza. ¿Qué? Nada. Todo está bien. Ya vuelvo. Gracias. Me gusta. Después de la luna llena, Kira debía traerme el amuleto de su hija para bloquear el don de Olga. Faltaba un día para la luna llena. Se le consiguió un nuevo tutor. Se toma sus estudios muy en serio. Qué alegría oír eso. ¿Le apetece un café? Sí, me encantaría. Tome asiento. Gracias. Es muy bello. ¿Es diseñadora? No. Solo soy una modista. No terminé ninguna carrera. Mi mujer tenía un vestido de novia tan bonito. Y ahora me pide el divorcio. Qué triste. ¿Y por qué? Ella es más joven que yo y ahora le parezco aburrido. Me siento como un viejo delante de mi mujer. Yo estaba en el instituto cuando ella apenas nacía. ¿Se acuerda del inicio del milenio? Todos creían que era el fin del mundo. Sí. Cuando sonaron los fuegos artificiales, fue desgarrador. Todo el mundo gritó, es el fin del mundo. Nunca olvidaré los fuegos artificiales de esta noche. Es muy agradable estar con usted. Pero cuando pienso en el divorcio, ¿sabe? No es el fin del mundo. Pero aún así. Estoy segura de que todo estará bien. Puedo sentirlo. Llegó la luna llena. Y por eso Kira tomó el amuleto para traérmelo. Con el fin de bloquear el peligroso don de su hija. Pero Kira tenía que trabajar. Discúlpenme, pero solo confío en los hombres para este tipo de cosas. De acuerdo. Leo. Ven aquí, por favor. Ah, pram, 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 pram. Un saludo. Hola. ¿Qué le parece esto? Bueno. Con su figura, incluso si eso fuera un saco, le quedaría genial. Muchas gracias. ¿Dices que cosí un saco? No entiendo. Dijiste, este saco le quedaría bien. Por favor, no lo digas así. No te conviertas en una tóxica. Bueno, esperen. Adoro todo esto de la riña familiar, pero para ser honesta, tengo mucha prisa. Por cierto, ¿me dijo Kira que es profesor de escuela de autos? Um, en realidad yo soy músico y toco los tambores tibetanos. No creo que a Marina le interese tu carrera musical y tus cosas tibetanas. Bueno, a veces trabajo medio tiempo en la autoescuela. ¿Puedo pedirle que me lleve al centro y me enseñe un poco? Ah, y no se preocupe, que yo se lo pagaré todo. Tranquila. Ahora no hay tráfico. Gracias. Recuerda que vamos al cine. Alcanzamos a ir al cine. La espero en el auto. Kira esperaba a su marido para ir al cine, pero su marido no llegaba ni contestaba al teléfono. Buenas tardes. Mil disculpas. Me gustaría reprogramar la clase de mañana para el miércoles. Lo noto muy triste. ¿Pasó algo malo? Mañana debo sacrificar a mi perro. Catorce años Jack ha estado conmigo y ahora... Es triste, pero al menos Jack no tendrá que sufrir más. Oiga, ¿quiere ir al cine esta noche? Compré las entradas por internet, pero mi marido trabaja hasta tarde. Me sentiría incómodo en el lugar de su marido. Aunque, después de todo, las entradas no son para desperdiciarlas. Recogeré enseguida. Lo siento, vi gente con perros. Aún no acepto que Jack se me va mañana. Oiga, no lo entiendo. ¿Qué te pasa? ¿El profesor de Olga es tu amante o qué? ¿De qué estás hablando? Boris está de luto, solo estaba consolándolo. Su mujer dice la verdad. Por favor, no peleen por mí. Kira, lo siento. Le formé un problema de la nada. Iba a ir contigo al cine y no contestabas. No quería perder las entradas, así que llamé a Boris. Ajá. Por supuesto. ¿Te creí? Vieja ninfómana. Me largo de aquí. ¿Pero qué dices? Por favor, no me hagas una escena en la calle. ¿Mamá? Olga, por favor, no. Me caí sola. Olga. 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 ¿Qué le pasó a ella? Mi hija llevó el amuleto hasta la luna llena y nunca se lo quitó. Y ayer mi marido y yo peleamos. Olga se enfadó mucho con él. Le sangró la nariz y perdió el conocimiento. Y no le pasó nada a mi marido. El amuleto no tiene energía de luna de sangre acumulada. ¿Alguien más lo ha estado usando? Sí. Mi marido lo tomó prestado. Cuando lo vi, se lo quité enseguida. ¿Llevaba tu marido el amuleto cuando tu hija se enfadó con él? Sí. El amuleto absorbió la fuerte energía de la luna de sangre mientras tu hija lo llevaba puesto. Y protegió a tu marido del ataque astral. Y tu hija gastó mucha energía en ese momento. Por eso perdió el conocimiento. Sí. Ahora está enferma. Tu hija estaba muy enfadada. Te dije que cuanto más se enfadara, más poder pierde. Ahora será más difícil bloquear el don de la luna de sangre. La niña tardará mucho tiempo en recuperar su fuerza. Y si usa su don una vez más antes de recuperarse, morirá de agotamiento y va a perder toda la energía que le quedaba. Necesitamos bloquear su don inmediatamente. Qué horror. Volveré a ponerle ese amuleto. El amuleto perdió su poder cuando repelió la agresión de tu hija. Ahora es inútil. Necesitas conseguir un mechón de la persona que más irá causa a tu hija. El cabello tiene el poder de almacenar energía. Tráeme el mechón y realizaré el ritual para bloquear el don de la luna de sangre. Te traje puré de papas. Muy amable por acordarte, pero no tengo hambre. Kira, ¿estás en casa? Lo odio. Dijo que se iba. ¿Por qué ha venido? Kira decidió separarse de su marido durante un tiempo por el bien de su hija. No vivirá con nosotras. No te preocupes. Kira no quería dejar a su amor, pero la vida de Olga estaba en juego. Vine a buscar mis cosas. Me voy a las montañas con mis amigos. Te has vuelto una tóxica. Necesito descansar de ti y también meditar. ¿Cuándo regresas? Kira necesitaba un mechón de cabello del hombre que su hija más odiaba. Kira estaba segura de que era su marido. Puedo sentir toda la mala energía que viene de ti. No quiero que toques mi cabeza. Aléjate de mí, por favor. Kira pensó que si podía retener a su marido durante la noche, podría cortarle un mechón de cabello mientras dormía, por lo que resolvió darle un somnífero. De acuerdo. Tomaré el té contigo, pero primero empacaré mis cosas. Kira decidió que tenía que conseguir el cabello de su marido a toda costa. Le advertí que si Olga se enfadaba con alguien y utilizaba su don estando tan agotada, podría morir en ese momento. ¿Dónde está mi té? Ahora lo preparo. Pero, mientras tanto, sugiero que hagamos algo más interesante. ¿Quién te llama? ¿Es el tutor? Mira, te envío otro mensaje de voz. No tengo nada con él. Ven aquí. Sí. Bueno, si no hay nada, déjame oírlo. Sacrifiqué a Jack. Estoy sentado en la urna de sus cenizas y solo quería hablar. Creo que usted es lo más parecido que ha tenido a alguien cercano. Así que después de todo, tuviste algo con este tarado. ¡Leo! Leo, espera. ¿Qué estás haciendo? Para recordarte. ¿Estás loca? Ahora tengo un hueco. Ya está. Eso fue todo. Quiero el divorcio. Nos vamos a divorciar. Por favor, bloquee pronto el don de mi hija. Está muy débil. Le traje el cabello de mi marido. Que el poder de la luna me lo muestre con fuego, me lo muestre con viento. Este cabello no sirve para el ritual. No es el cabello de la persona que tu hija más odia. ¿Qué? Pero Olga odia a Leo. Se altera demasiado cuando lo ve. Debe ser un error. No, lo que veo es correcto. Para bloquear el don de la luna de sangre, solo necesitas el cabello de la persona que más le enfurece. Es el único que tiene suficiente energía destructiva acumulada. Y eso es necesario para el ritual. Ella ya no se ve con sus compañeros de clase. Siempre está en casa estudiando. ¿Quién más podría enfadarla tanto? La vela se incendió de tu lado. Necesitamos tu cabello para el ritual. Eres la persona que más enfada a tu hija. ¿Yo? Pero si Olga me adora. Las personas con las que más nos enfadamos son las que a veces más queremos. Tu cabello ha acumulado mucha energía negativa de tu hija. Deberás quemar un mechón de tu cabello junto con tu hija, sujetándola de la mano bajo la luz de la luna. Y decir, lo que está matándola, que se desaparezca a la luz de la luna. Que no vuelva a hacerle daño a nadie jamás. Que así sea. Tu hija no debe enfadarse contigo durante el ritual. Un momento. Si hacía enfadar a mi hija, ¿no debería haber recibido los golpes astrales también? No me ha hecho daño. Ni una sola vez. Ella lo hizo. Ella es la que rompió tu relación con tu marido. Por eso estamos peleando últimamente. Si el amor que tenías con tu marido era real, tu hija no habría podido destruirlo. No tienes nada que lamentar, porque igual se hubieran separado. Pero más adelante. Kira necesitaba que su hija no se enfadara con ella durante el ritual. Kira decidió averiguar el motivo del enfado de Olga. ¿Qué haces aquí? ¿No has aprendido a tocar? ¿Por qué eres tan grosera? Sal de mi habitación. Estás en mi espacio personal. Excelente. Acomódate. La que se va soy yo. Olga, si me estás hablando así es porque estás pidiendo ayuda. Necesito saber qué pasa. Soy tu madre. Por fin lo recuerdas. Pensé que eras la madre de nuestro querido Leo. Olga, hablemos como antes. Mamá nunca será como antes. Estoy harta de verte humillarte delante de ese imbécil narcisista. No me importa. Me fastidias. ¿Es él? Vete. Ya hablamos. Hola. Kira, hola. Está gelando aquí. Pues arrópate. Ahora no puedo hablar. Tu hombre Leo tiene frío y quiere meterse debajo de tu manta. ¿Me frotas un poco de un huento tibetano en los pies? No, se acabó. Fui una tonta al pasar tanto tiempo contigo. Me olvidé de mi hija. No me llames. ¿Mamá? Lo oí todo. Por favor, perdóname por todas las tonterías que he hecho. Siento que me quieres de verdad. Kira y su hija realizarán el ritual y bloquearán el don de la luna de sangre. Olga mejorará e irá a la escuela. Se graduará con honores e ingresará al instituto. Kira empezará a salir con el tutor de su hija. En tres años se casará con él. El matrimonio será sólido y el amor mutuo. Si quiere protegerse del golpe astral de cierta persona, debe tomar un cabello suyo, sostenerlo bajo el chorro de agua helada y decir, lo que puede destruirme se congelará en hielo y no escapará. Después, congela el cabello en un cubito de hielo.